Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na' Ahora, bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los malos Cayó la noche, la nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a ella, aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la calle, la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscarla, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de esa hora, bebé, que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que na'